Para el próximo 7 de junio, Guatemala dará a conocer el nombre de los agentes que se presentarán ante la Corte Interamericana de Justicia. En la demanda que plantea ante Belice por el diferéndum territorial, insular y marítimo, anunció la canciller Sandra Jovel. Con el canciller Erlington, con quien recordamos para poder ir a Washington a presentar los resultados de la consulta popular, tanto en Belice como en Guatemala, y dará a conocer al grupo de países amigos cuando vamos a la Corte Internacional de Justicia. Asimismo, hacer de su conocimiento que el 7 de junio de este año ya se presenta en la Corte Internacional de Justicia, quienes van a ser los agentes y los coagentes para que se lleve a cabo ya la demanda que tiene Guatemala en contra de Belice por el diferéndum territorial. Los nombrados brindarán asesorías a Guatemala durante el desarrollo del proceso. Son abogados que cuentan con experiencia ante esta Corte. El acuerdo especial debe de ser notificado al secretario de la Corte, de manera conjunta o bien por cualquiera de las partes, dentro del mes siguiente a la fecha en el que la consulta popular en ambos países haya aprobado la presencia de la disputa ante esta Corte. El procedimiento conllevará a dos etapas. Una de ellas son los alegatos escritos de dos rondas y la otra serán las audiencias orales. Posteriormente la Corte emitirá el fallo. Para Desertev informó, Noé Pérez.